...ofrecen para que el fútbol sea efectivo para quien los utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Kane. Tremendo el bloqueo. Penal, penal, penal para Inglaterra. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! ¡Qué bien, pero esa pelota! Y es que seguimos con el partido 1-0.